Buenos días, amigas, amigos. Espero que se encuentre muy bien. Vean, así quedó todo el desastre de anoche. Esto fue lo que viene siendo el background de Clarkie. Miren, hasta su ropa dejó colgado aquí el niño de que se hartó del traje, vean. Aquí quedó colgada en el árbol. Vean, esta es la famosa rama que yo anduve desesperada buscando. Vean. Después se va a ver con la luz prendida ahorita, pues no tiene la luz prendida. La rama era muy importante porque para que diera ese toque de otoño a todo lo que viene siendo la decoración, que era el tema de Winnie Pooh, vean. Como saben, la caricatura de Winnie Pooh, los árboles están así ya poniéndose colores anaranjado y rojo. Entonces yo quería ese toquecito de otoño porque yo puse estos aquí arriba, pero pues no iba a ser lo mismo porque todo eso se iba a ver como muy... Bueno, colorido, pero no se iba a ver así como yo realmente quería. Entonces por eso que puse el arbolito. Utilicé este cartón que nos dieron en el hospital. Les mostré en un video, se lo hicieron allá unas muchachas que andan visitando a los niños enfermos. La muchacha se llama Kim. Ella se ha encariñado mucho con Clarkie y cada vez que vamos ella siempre está pendiente. Ella le ha dado regalitos que yo les he mostrado. Y pues bueno, vean. Ahora nos toca limpiar todo este tiradero. Por aquí está el festejado. Yo ya empecé a este... Yo voy a empezar a editar el video del... Del cumpleaños de Clarkie. Tal vez cuando vean este video ya les subí ese video. Pues bueno, vean quién está aquí. El cumpleañero. Ya como todos los días disfrutando de su columpio. Se la pasó muy bien. Estuvo despierto. Estuvo escuchando el mariachi y cómo le cantaba. Y veanme a mí como siempre. Bien, bien fachosa con mis cabellos todos alborotados. Pero bueno, lo principal para mí era que Clarkie tuviera este increíble cumpleaños. Que se lo había yo planeado antes de que él entrara al hospital. Nosotros nunca planeamos los cumpleaños de los niños con meses anticipados. Porque sabemos que siempre puede pasar algo. Una semana antes habíamos hablado sobre qué es lo que íbamos a hacer. Como saben, como todo esto del virus y todo. Y más que nada como Clarkie está delicado de los pulmones. Entonces esa era nuestra preocupación. Cómo íbamos a hacer esta fiesta para él. Pero yo creo que todo salió muy bien, gracias a Dios. Todos los señores del mariachi muy profesionales, alejados de Clarkie. Y ni siquiera se acercaron para tomarles las fotos. Se me olvidó decirles que quería tomarles unas fotos con Clarkie. Pero bueno, tenemos el video, aunque sea el mariachi cantándole. En el video van a ver algo que mi hija les dibujó. Espero que les guste. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias a todas y a todos por sus lindos comentarios. Créannos que para nosotros que ustedes llegaran a nuestra vida. Es más grande que una bendición. Porque todos los años nada más nosotros nos las pasamos aquí con Clarkie. Y pues ahora Dios nos bendijo con todos ustedes que llegaron a nuestra vida. Dios, como decimos, Dios nos equivoca. Y Dios sabe por qué nos pone a cada uno en la vida de las personas. Y esta vez todos ustedes llegaron a nuestra vida. Gracias a Dios. O nosotros llegamos a la de ustedes. Ni sé, pero ahí comenten quién llegó a la vida de quién. Vean por aquí cómo quedó el tiradero. Ahorita ni me voy a enfocar en la limpieza de aquí porque estoy cansada y tengo sueño. El día anterior solamente había yo dormido dos horas. Au. Miren, sobraron limones. Ahí tengo los... Un sartes sucio que calenté un poquito de arroz. Y aquí tengo, tenemos la carne. Lo que sobró. Y los llevo por allá afuera para que vean cómo quedó ese. No quedó, no quedó tan sucio de verdad porque ellos se pusieron a... A limpiar en la noche antes de que se fuera. Vean. Ahí pues ahí todavía tenemos esa olla. Ahí fue donde cocinaron. Y aquí sobraron unos refrescos, vean. Y pues así quedó, no quedó... No dejaron sucia la yarda. Solamente van a juntar esas botellas de cerveza. Creo que esos refrescos que están allá. La olla que está hasta allá arriba. Y pues eso es todo. Vamos a ver qué... A meter esos refrescos porque los dejaron hasta por allá. Miren. Hasta me dejaron botado el papel aquí. El papel. Y esto. Estas cosas los dejaron aquí en el sol. Y se va a echar a perder. Voy a subir esto. Y ahorita vengo a traer lo demás que se quedó ahí. Voy a poner esto en la sombra porque... Este... Con el calor se dañan las latas. Bueno, déjenme jalar las otras cosas. Este, eso. Pues eso ellos lo van a venir a quitar. Voy a ver qué es eso que está ahí en la mesa. Ah, esto es este... Manteca. Vean. Estas mantecas también veo... Me veo el... Reflejada en el... En la mesa. Me lastiman los ojos la... Lo blanco de la mesa. Bueno, déjenme llevar esto para adentro. Y ya nomás ellos que vengan a... A traer lo demás. Ah, no, que tengo que llevar todavía a la mesa. Le voy a poner esto aquí. Los voy a dejar un poquito aquí. Nada más voy a recoger la mesa. No se vayan a caer, eh. Miren. Yo les estoy diciendo que no se vayan a caer y ya se cayeron. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí. Ahí. Y ya está. Bueno, pues ya fui a levantar la mesa, ya nomás va a faltar la olla de allá y estas cosas de acá, y jalar las sillas que están allá. Ay, mi contenedor amarillo que está hasta por allá con agua. Hola, amigas, amigos, espero que se encuentren muy bien. Pues veanme, yo aquí estoy cuidando de la manita de Clarkie. Como vieron en el video anterior, se le rompieron las llagas el día de su cumpleaños. Y pues desde ese día le he estado cuidando su manita. Ahorita se lo estoy lavando con esta agua de una planta natural. Este, ya está mejorando. Pero vean todavía como ya se está secando la herida. Pero pues sí quedó bien fea. Después de que le lavo la manita, lo dejo que se seque un ratito. Y este, y después le pongo las cremas. Como él es muy delicado con su piel, pues ya ustedes lo pueden ver. Si no, no le hubiese pasado esto, ¿verdad? Pero como él es bien delicado, él es bien sensible con su piel. Este, tengo que, tengo que asegurarme que se seque su piel antes de que le ponga yo las cremas. Ya, papi, ya. ¿Te duele, papá? ¿Te duele mucho? Yo, a él le duele mucho porque se queja de que se lo lavo. Se queja de que, de que este se lo toco así la manita. Ya me coroce. Entonces, este, pues sí le duele, por lógico. Porque imagínense, ¿quién no le va a doler? O a veces, a veces ustedes saben que tenemos accidentes y nos cortamos a veces con el cuchillo. O este, o pisamos algún vidrio o algo, ¿verdad? Y pues nos duele, nos duele la herida. Pues nos duele la herida. Ahora imagínense a Clark y tener la manita así. Ya me voy a doler. Ok. Entonces, vean, amigas, amigos, vean cómo, cómo le ha quedado la, el dedito. Como les digo, la herida ya se está secando. Vean, su herida ya está, ya se está secando. Ay, no sé si se puede ver. Ahí está. Como les menciono, la herida ya se está secando. Pero pues vean cómo le ha quedado. Cada vez que veo su manita me dan ganas de llorar. Porque ya, como les mostré en el video anterior, él ya tiene muchas cicatrices. Y ahora una más en su manita. Imagínense. Pues así es como se le va, pues así es como este ha estado progresando su, su manita. Ya pueden ver que la herida se está, este, secando. Esto es lo que le estoy poniendo en su manita. Después de que se seque. Y, este, después le voy a poner, después le voy a poner esta. Este aceite es para, para hacerle que la, que no le quede tan mala la cicatriz. Esto hace que la piel se levante más rápido. Y la, y cicatrice la, la herida. Entonces, este, no sé si tal vez empiezo a usar esta. O dejo que se le seque un poquito más su, su manita. Vean. Incluso hasta aquí adentro su dedito, ahorita que le lavé. Pegó el grito porque le dolió de que le estaba yo lavando ahí adentro su dedito. Pues sí, así están las cosas por aquí. Miren, hasta aquí tengo todo mi, mi tiradero. Este, con lo que le limpio su, su dedito. Pues sí, este, amigas y amigos, así les cuento la situación por acá. Que, cómo estamos pasando. Disculpenme si no les he podido subir el video del cumpleaños de Clarkie. Pero, como saben, ahorita estoy, este, dándole su cuidado. Por aquí está, por aquí está Clarkie. Ya se va a dormir. Va a tomar su agua ahorita. Y, pues, como les digo, ahorita mismo le estoy cuidando su, su manita. Espero en Dios que se recupere pronto. Muchas gracias a todas, a todos por sus consejos. Muchas gracias por, este, las recomendaciones. De verdad que aprecio demasiado que ustedes se tomen el tiempo de, de escribirme y recomendarme algo. Pero, como les digo, este, la piel de él es muy, muy delicada. Y, entonces, yo tengo que, que, este, que tratar y evitar que, de ponerle algo que en vez que le ayude le vaya a empeorar su, su manita. Pues, así les cuento, amigas, amigos, lo que está pasando con la manita de Clarkie. Y, este, como les digo, discúlpenme que no les he podido, este, subir el otro video de su cumpleaños de, de Clarkie. Estoy editando el video del cumpleaños de Clarkie. Miren, estoy pasando, estoy pasando videos de mi tableta a la computadora. Aquí tengo, miren, todos los, los, estos, los USBs que tengo. Tengo que ir, este, entre cada USB tengo alrededor de, de mil, dos mil fotos. Imagínense ustedes. Entonces, tengo que ir checando uno a uno para ver qué fotografía voy a, voy a sacar. Para ponerla en el video que les voy a compartir. Y, pues, aparte de eso, voy a poner, este, Pues, aparte de eso, voy a poner, el, uy, voy a poner, este, uno de mis escritos que escribí. Eh, para dedicarle a, a mi hijo. Lo voy a poner y, pues, todavía tengo que grabar el audio. No sé cómo me va a salir, espero que salga bien. Pero, pues, vean, aquí pueden ver, les voy a dar un, un adelanto nomás para que vean. Ven, por eso que les digo que estoy tardando en, este, subirle este video. Por eso les digo que estoy tardando en subir este video. Porque quiero, este, ponerle pedacitos del, de lo que, de los videos anteriores que tengo del, de los cumpleaños de Clarkie. Y fotografías de cómo ha sido el transcurso de su vida a través de estos 13 años. Tal vez no les voy a poder poner todas las fotos, pero al menos quiero compartirles un poco de la vida de Clarkie. Para que lo conozcan un poquito más, cómo él ha, cómo él ha pasado todos estos 13 años. Y, pues, como les digo, les prometo que antes de que, de editarles este video que estoy grabando. Les voy a subir, este, el cumpleaños de Clarkie. Ok. Ok. Ok.